Sí, nosotros al final de la historia terminamos, digamos, optando por ser agradecidos, porque podría haber sido todo mucho peor, digamos. En principio esto pasó cuando volvían, en realidad yo no estaba de vacaciones, era mi hermano, esto quiero aclarar desde un comienzo, era mi hermano con otros amigos, y pasó cuando regresaban de media playa hacia Argentina, y ahí por la sierra de Doña Francisca, le intercepta una ámaroc, aparentemente blanca, y se bajan personas armadas, y bueno, y ahí ocurre todo lo que por ahí se describió a través de las redes sociales, y que lo había publicado hoy a la mañana, donde los separan a mi hermano del resto de los integrantes de su familia, los abandonan a mi cuñada con mi sobrina y el otro matrimonio en un descampado, amenazándole constantemente que los iban a matar, los dejaron con lo opuesto, digamos, a mi hermano los secuestran, los llevan con su camioneta a otro lugar de estampado, lo dejan, intentan robarle la camioneta, pasan por una especie de pantano, por decirles, la ámaroc logra cruzar, la camioneta de mi hermano queda estancada, intentan sacarla de ahí, cortan los cinturones de seguridad, hacen una especie de soga con eso para sacarla, no lograron, rompen la camioneta de mi hermano, lo llevan a él, y finalmente lo dejan atado en otro lugar, y se dan a la fuga con todas las pertenencias, incluyendo documentación y demás. Así que al final de la historia, mi cuñada con mi sobrina y este otro matrimonio terminan pidiendo ayuda en una casa de familia que estaba a la vera de la ruta, aplauden, esto era tipo una de la mañana, salen, los atienden, los contienen, dan el hospedaje y terminan haciendo toda esta cuestión, digamos, de ayuda, de ser buen humano, digamos, con el prójimo y de contenerlos más que nada y se encontró la operación. Al fin y al cabo resultaron todos ilesos, con pérdidas materiales, digamos. Y bueno, y estamos bastante decepcionados con el consulado argentino. ¿Qué pasó ahí? Y es lo que yo me pregunto, porque todos aprendemos que cuando te pasa algo en el extranjero, lo primero que tenés que hacer es ubicar el consulado o la embajada. Nosotros desde el lado argentino, cuando nos entramos, lo primero que hicimos es llamar al consulado, que es de Florianópolis, y al comienzo ya nos empezaron a aclarar que todo lo que teníamos que hacer o todos los gastos que iban a ocurrir ahí, teníamos que pagarlo, de entrada. O sea, nunca nos proporcionaron información de, no sé, de cómo trasladar a mi hermano y a su familia desde, no sé, de Joinville, donde pasó esto, hasta Florianópolis, que debe haber como 200 kilómetros de distancia. O de la contención, o de las otras cuestiones que por ahí como humanos uno necesita. Lo que uno menos necesita escuchar en un momento así es que tenés que hacer giro bancario, tenés que hacer depósito, tenés que hacer esto. Lo único, las únicas palabras que ellos podían mencionar en ese momento, aparte de en qué te puedo ayudar, era, no sé, toda esta cuestión económica. Por eso la decepción, digamos. Y la otra cuestión que nos decepcionó bastante con respecto al consulado era que a nosotros nos habían dicho, a través del teléfono, que la única alternativa que ellos tenían para salir de Brasil sin documentos era yendo al consulado y gestionando todos los documentos nuevos allá. Y en cambio, la policía que los asistió también, que actuó bastante bien, daba las circunstancias, les brindaron una especie de constancia que hicieron posible que ellos pudieran regresar a Argentina sin la documentación que tenían. Algunos documentos tenían, no habían robado porque estaban en otro lugar del vehículo, pero había gente que se quedó totalmente indocumentada. ¿Esto cuándo pasó, me decías? Perdón. Hoy estamos, hoy es viernes, esto pasó, yo estoy perdido con el tiempo, el miércoles. El miércoles. ¿Y ellos cuándo llegaron a Argentina? ¿Volvieron, digamos? Ayer, ayer a la tarde, nosotros los fuimos a esperar en Bernardo Yrigoyes. Ajá, ahí ya están. Ustedes son de Alem, ¿no? Nosotros, si mi hermano es de Alem, yo estoy viviendo novedad actualmente. Y ya llegaron a Alem, digamos, ¿están bien? Sí, 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 ayer de noche, habrá sido tipo 9 de la noche que ya llegaron a Alem, estaban todos bien. La otra cuestión que quiero resaltar, porque yo, como hablé ayer con mi hermano, por último vez, hoy no me pude comunicar más. Esta gente que lo asistió, no sé los nombres de ellos ahí en Joinville, que por ahí les llegue, porque esto sale a los medios, estamos agradecidos por todo lo que hicieron por ellos. Y hay un señor también que es un mecánico, que reparó el auto, que no les cobró nada para que puedan llegar acá. También estamos agradecidos con él. Aparentemente hay un camionero que justo pasaba cuando vio que lo estaban asaltando y también dio aviso a la policía. Tampoco sabemos cómo se llama. Como que hay muchas cosas que salieron, digamos, demasiado bien ante todo este panorama. Y simplemente queremos expresar esta gratitud con toda esta gente que se contó también. Rubén, te hago una consulta. Después le dejo también la palabra a Jonathan Tavares, que te quiere preguntar. Pero digo, ¿qué te pudo contar tu hermano con respecto a ese momento? Digo, ¿estaban armados? ¿Les apuntaron en algún momento con arnos? Sí, sí, estaban armados. Mira, si mal no recuerdo, eran cuatro personas que se bajaron del auto, todos armados, no estaban encapuchados, se les podía ver el rostro a los cuatro. Los amenazaban constantemente que los iban a matar. Absolutamente todo lo que estaban ahí. Y bueno, luego empezó esta odisea de que secuestran al vehículo, separan a la familia en dos partes, digamos, a mi hermano lo secuestran. Y también a ellos, a mi cuñada y demás que lo dejaron solas, le habían dicho que se tenían que quedar en ese lugar por un tiempo, porque ellos tenían todos los equipos que podían interceptar la comunicación de la policía. Y si se enteraban que la policía sabía, lo mataban a mi hermano. Todas estas cuestiones de amenazas, de muerte, era constante. ¿Los golpearon o no? No, no. No llegaron a golpear a nadie. ¿Jonathan? Sí. Hola Rubén, te habla Jonathan Tavares, ¿no? Y señalar solamente dos cosas, ¿no? A ver, ¿qué más me podés agregar al respecto? Uno, por un lado, que sorprende y mucho la modalidad con la que se están llevando a cabo este tipo de hechos. Características muy similares. Decías, por ejemplo, que a cara de descubierto lo hacen. Y que, por suerte, y esto de alguna manera, pese a todas las circunstancias, no lastimaron a nadie, ¿no? Pero lo otro también, y esto es la contracara un poco de lo que significa ir a Brasil, la gente que ha colaborado y que desinteresadamente ha ayudado para que ustedes puedan, o tus familiares en definitiva, estar nuevamente en su tierra, ¿no? Esto es realmente valorable, pero también digo, qué contradictorio en un país en el que se están dando estas modalidades particularmente, Rubén, ¿no? Sí, es lo que yo, digamos, yo no termino de cara en las sombras. Pero fíjate que nosotros hemos ido de vacación a Brasil muchas veces. Hemos viajado de día, hemos viajado de noche en varias oportunidades. Nunca tuvimos ni un peligro. Digamos, la primera vez después de años que le pasa esto a un familiar nuestro. Y tal vez uno lee en los medios que suelen ocurrir estas cuestiones delictivas y demás, uno nunca piensa que le va a tocar a uno. Pero ahora leyendo los medios, viendo lo que le pasó a mi hermano, y yo justamente leí otra noticia que en Torres pasó algo similar, donde le incendiaron el auto a otra persona. No, 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 no. Puedo terminar de caer en el asombro como este año, aparentemente hay muchos hechos delictivos en esta zona de Brasil. Pero bueno. Bueno, Rubén, te agradecemos mucho la comunicación que nos hayas atendido. Y nada, sirve también esto, vos decías, hoy es el momento de agradecer, pero también sirve para alertar a muchísimos turistas argentinos que van a Brasil y que por ahí nunca se imaginan, como vos lo decías, que puedan pasar estas cosas, ¿no? Sí, esto y también para poner o llamar al orden un poquitito al consulado argentino. A mí me hubiese gustado como argentino sentirme más representado. Sí, señor. Y como familiar de un damnificado en Brasil. A mí me intenso mucho escuchar todas estas cuestiones de que nos tenemos que hacer cargo de acá, de todos los gastos, ante la desesperación que teníamos desde el caso, y que al final el trabajo del consulado lo terminaron haciendo los vecinos brasileños. Claro, sí, es así. Terrible, ¿no? Lo del consulado argentino también, digo, hacer un mea culpa y tratar de cambiar las políticas, digo, pues si no estamos complicados, ¿eh? No tenemos quien nos defienda ya, ¿no? Eso es gravísimo, ¿no?